Fuerza naval israelí desembarcó en el Líbano y la tensión ahora está puesta justamente en esta zona en donde crecen las tensiones. De esta manera una fuerza naval israelí desembarcó en la ciudad costera de Bartrum, en el norte del Líbano. A primera hora del día viernes se capturó a una persona según una fuente de seguridad, mientras que otra fuente confirmó el incidente pero no dijo quién era el responsable. La Agencia Nacional de Noticias Libanesas dijo que las fuerzas de seguridad estaban investigando el incidente. Las autoridades israelíes y libanesas no hicieron comentarios de inmediato y el periodista Proges Bola Hassan Iliak dijo en la red social X que un grupo de tropas israelíes desembarcó en la ciudad turística y capturó al hombre antes de partir en lanchas rápidas. Iliak compartió imágenes de un circuito cerrado de televisión en las que aparecían soldados caminando por una calle, dos de ellos sujetando a una persona. El ministro de Transporte libanés, Ali Amillé, que representa a Jez Bola en el gobierno del Líbano, afirmó que el video es verídico pero no dio más detalles.